¡Vamos, vamos! ¡Esa es! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, Bili! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vale, muy buena! ¡Vamos, sacamos! ¡Ahí que me tapan! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ahí, gole! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¿Ya está? ¡Esa es! ¡Va, va, va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esa es! ¡Vale, chavales! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Tanquilo! ¡A jugar! ¡Eso es! ¡Vamos, Adri! ¡Ahí sí, señor! Muy bien. ¡Categoría! ¡Vale, vale! ¡Esa es! ¡Vale, vale, Santi! ¡Vale, Santi! ¡Vamos, José! ¡Ahí chupa! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Siga! ¡Qué bueno! ¡Vale, Santi! ¡Bien, bien, cumple! ¡A la boda! ¡A la boda! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡La verdad! ¡La madre que nos parió! ¡Ahí lo hemos quitado! Chari Chico, ¿qué? María Chico, chico, chico La espalda La espalda Se va, se va, se va. Abre, 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 abre. Abre, buenísima. Vamos chicos. Está bien, bien para esto, vamos. Misión. Esa es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, Billy! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Venga, venga! ¡Ven, no, no! ¡Abranos! ¡Abranos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Esa es! ¡Uno, uno, uno! ¡Abranos! ¡Abranos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ale, José! ¡Acompaña a Santi! ¡Venga, José! ¡Llega! ¡Llega! ¡Venta, venta, venta! ¡Vamos, vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! A los tres palos, José, es tuyo, vamos. ¡Terminado fuerte! ¡Bien, bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vale, Murilo! ¡Qué grande, José! ¡Ay, qué larga, qué lastima! ¡Ay, ni va! ¡Vuelve, pero vuelve! ¡Vamos! ¡Presionamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, la hija! ¡La gran hija! ¡Venga, va! ¡Ya sentí tú, tú puedes! ¡Vale! ¡Presionamos! ¡Le cago en el copón! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Bien, Irra, bien! ¡No, no, no, no! ¡Déjame la puta! ¡Déjame la puta! ¡Vale, coque! ¡Bravo! ¡Mirame, mirame! ¡Venga, coque! ¡Venga, coque! ¡Bien, coque! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vale, va! ¡Vale, va, va! ¡De qué cortar! ¡No, no! ¡Oja! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos por favor! ¡Cortad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuidado a ti detrás! ¡Buena a fuego! ¡Bien! ¡Aquí está bien! ¡Seguro! ¡Vamos! 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 ¡Vale, coque, vale! ¡Vale, coque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Ven para! ¡Venga! ¡Venga, ven, vi! ¡Vale, vale, ven, ven! ¡Venimos! ¡Venos, seguimos, seguimos! ¡A ver, sacamos, sacamos! ¡Vamos, salte! ¡Síguense! ¡Vamos, salte! ¡Vamos, salte! ¡Sí, coque! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya está, ya está! ¡Ande, coque! ¡A ver! ¡A ver! ¡Calma, coca! ¡Muy bien, muy bien, Billy! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, coque, va! ¡Bien probado, Moreno! ¡Bien probado! ¡Eso es! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Sigue, Billy, sigue! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Billy! ¡Apreta, apreta, apreta! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Moreno! ¡Bien! 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 ¡Bien!